Señoras y señores legisladores, con su permiso, diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Estimados compañeros de gabinete, gracias por acompañarnos. Apreciados colaboradores, agradezco a todas y todos por su presencia. Es el cuarto informe que me corresponde documentar y rendir ante esta soberanía como secretaria de Administración y Finanzas del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Un gobierno que se sustenta en los principios de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Un gobierno que cumple ya casi cuatro años de servir al pueblo de la Ciudad de México con responsabilidad, honestidad, transparencia, austeridad y cercanía. Estoy muy honrada de estar aquí. Es la cuarta vez que acudo con la misma convicción. Pero es así, con un mayor sentido de responsabilidad, ya que al ser la cuarta vez, señoras y señores diputados, en esta ocasión no cabe tanto hablar de proyectos ni de propiciar acuerdos para una ruta por venir. Ahora se trata cada vez más de ofrecer los resultados del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y de cumplir objetivos. De agradecer a todos la confianza. Justicia es la palabra que filtra todas nuestras acciones. Una ciudad innovadora y de derechos tiene que convertirse por obligación en una ciudad más justa. Y para lograrlo, la jefa de gobierno nos encomendó principalmente dos tareas. Hacer más con menos y ayudarla a construir una ciudad para todos, como lo hemos estado haciendo, de abajo hacia arriba. Por eso me corresponde hablarles de lo concreto, de lo tangible, lo mesurable, de las metas y de los deberes cumplidos. Porque es una realidad. La honestidad da resultados. Digo esto sin triunfalismo, pero sí con la seguridad de que la jefa de gobierno está cumpliendo sus objetivos. Con la seguridad, además, de que la Ciudad de México se ha recuperado. Está de pie y en plena marcha. Tras enfrentar, a la vez, la peor crisis sanitaria y económica que haya visto nuestra ciudad en por lo menos 100 años. Esto es algo que marcó esta administración y no podemos perder de vista ni por un momento. Es ese el contexto real y dramático en el que realizó su trabajo nuestra jefa de gobierno. Y hoy es posible afirmar que ante el desafío asumido a plenitud, sin titubeos, con la fórmula de austeridad republicana, combate a la corrupción y con un manejo responsable de las finanzas públicas, fue posible destinar los recursos necesarios a las personas más vulnerables, sin renunciar a la inversión pública tan necesaria para igualar los derechos en esta ciudad. Esta visión inspira nuestra forma de trabajo, hacer más con menos. Quiero subrayar la manera en que este gobierno, desde 2019, diagnosticó una situación delicada frente a problemas inmensos. Lo que quiero subrayar, insisto, son las decisiones críticas que le correspondió asumir a este gobierno. Durante los últimos años, nuestra ciudad había perdido capacidades. Había renunciado a obligaciones fundamentales, bien por negligencia, corrupción, opacidad o por pura incompetencia, generando un distanciamiento inaceptable con nuestra gente. Así que la primera tarea a la que no debía ni podía renunciar la doctora Sheinbaum fue la de remover inercias, romper con vicios que ya hacían insostenible el buen funcionamiento de la ciudad. Así fue como este gobierno decidió trabajar en la dirección contraria a la que se venían haciendo las cosas, porque la única forma de crecer con justicia es de abajo hacia arriba. Ha sido un honor trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum. Me consta... Me consta, vivió de cerca la confección de una agenda de gobierno progresista, fundada, innovadora, bien pensada. Con claridad, todos los esfuerzos y todas las energías se concentraron en grandes ejes de actuación desde diciembre de 2018, a los que nunca, ni en el peor momento, se ha renunciado. Primero, expandir los programas sociales, para hacerlos llegar al mayor número de personas y convertirlos en derechos. Segundo, impulsar la construcción de paz, combatiendo las causas de la violencia, fortaleciendo a nuestras policías con mayores herramientas y, sobre todo, con dignidad, reconociendo su labor e incentivando su lealtad. Con ello, estamos logrando una ciudad más segura en sentido amplio, más segura para nuestra población, pero más segura también para la actividad económica y la inversión. Tercero, invertir en infraestructura pública para una ciudad innovadora, sustentable, integrada, con servicios públicos de calidad y espacios verdes suficientes y accesibles a todos. Y también, en obras que no se ven, pero que son fundamentales para la sustentabilidad de la ciudad, especialmente en infraestructura hidráulica y drenaje. Cuarto, creamos e integramos el mejor sistema de movilidad y transporte para conectar las zonas populares periféricas, que históricamente no habían recibido atención. El mejor transporte para las personas más necesitadas. Eso es el cablebus. Y quinto, todo esto a través de un gran programa de innovación, pero la innovación vista como medio para igualar desigualdades y combatir la corrupción, con un gobierno más cercano, eficiente, transparente, asumiendo realidades. Por ejemplo, que la Ciudad de México había vivido un desordenado brote de construcción inmobiliaria al que había que darle nuevas reglas, más transparencia, armonía con el medio ambiente, un mejor trato, pero libre de corrupción. Un mérito mayor de nuestra jefa de gobierno es que, a pesar de todas las adversidades, de la magnitud de los problemas, de que nos enfrentamos a una prueba inédita, una pandemia nunca vista, supo mantener la dirección, las metas y los programas esenciales. Dicho de manera telegráfica, revirtió inercias, intensificó la inversión pública sin precedente, inició una nueva etapa para el desarrollo urbano, llevó transporte público y barato allí donde no había, donde la gente estaba olvidada, expandió los derechos sociales y mejoró drástica, notoriamente, la seguridad pública de esta ciudad. Por esa firmeza y con esa claridad de propósitos, es que hoy estamos en condiciones de ofrecer más y mejores cuentas. Haciendo más con menos, hoy podemos decir, con orgullo, que la ciudad se reactivó como tenía que hacerlo, de abajo hacia arriba. Como no podía ser de otro modo, el cuidado de la salud y de la vida humana se convirtió en absoluta prioridad. Redireccionamos más de 11.471 millones de pesos al cuidado de la protección directa de la vida y para el apoyo al ingreso de las personas más vulnerables. A nuestros hospitales y a nuestras clínicas han acudido todavía hoy cerca de 2 millones de personas que fueron atendidas sin importar la gravedad de su padecimiento o su lugar de residencia. 2 millones de personas en dos años y medio equivale a atender por una sola enfermedad a 2.200 personas diarias sin detenerse nunca. Nunca ningún sistema de salud en el país había sido tan exigido, tan demandado como el de nuestra ciudad. No solo eso, nuestro programa de vacunación fue el más amplio, más extendido, más rápido y más exitoso de cuantos fueron implementados en el país. A pesar de contar con la concentración humana más grande de Norteamérica, el 80% de adultos mayores alcanza ya su tercera dosis y el 97.4% de nuestros niños están protegidos con al menos la primera dosis. Nuestra salud fue un frente, pero teníamos que atender simultáneamente el flanco económico, el empleo, la protección de los más vulnerables. Gracias a una política comprometida con la austeridad republicana y el combate a la corrupción, hicimos mucho más eficiente el gasto público y redujimos rubros que no eran necesarios. De esa manera pudimos liberar y redirigir recursos importantes para dar viabilidad a la ciudad innovadora y de derecho que estamos construyendo. A pesar de los tirones y de los desajustes macroeconómicos, a pesar de que las áreas más castigadas por la pandemia radicaron los servicios y en el sector terciario, que son los predominantes de esta ciudad, nos mantuvimos y mejoramos nuestro aporte como la economía regional más importante de México, con una contribución al PIB nacional de 17.5%. Y no se perdió nunca la confianza en la ciudad. Por eso la Ciudad de México es el territorio que aloja la más cuantiosa inversión extranjera directa de todo el país. En el primer semestre de 2022 recibió 9.356 millones de dólares. De tal modo que a lo largo de la administración de la doctora Sheinbaum, la ciudad ha captado una suma de 30.1 millones de dólares. Esto representa casi el 25% de toda la inversión pública del país y una cifra 33.8% superior a lo recibido de inversión extranjera durante los primeros 14 trimestres de la administración anterior sin pandemia. Seguimos siendo la ciudad más competitiva del país. Más revelador e importante es el dato del empleo y los salarios. La población ocupada en la ciudad registró un nivel máximo histórico el segundo trimestre de este año con 4.534.376 personas empleadas. La economía de la ciudad cuenta con casi 100.000 plazas laborales más de las que teníamos antes de la pandemia y por cuarto mes consecutivo, hasta septiembre, fuimos la entidad que creó más empleo formal. No solo eso, las y los trabajadores de la ciudad tienen el salario promedio más alto del país con 18.593 pesos mensuales, 27% más que el promedio nacional. El comercio se recuperó como principal motor de la economía de la ciudad. Los ingresos totales del comercio al por mayor registraron un crecimiento anual de 8.4% en julio mientras que el comercio al por menor lo hizo a una tasa de 17.5% anual. Ambos ya superan sus niveles prepandemia. Los mayoristas desde abril del 2021 y los minoristas desde marzo de este año. Los servicios de información que aportan el 11.6% del PIB han estado 13 meses por arriba de los niveles registrados en febrero de 2020. El sector industrial también ha sido un actor dinámico muy importante. En julio el valor de la producción de las manufacturas superó el nivel prepandemia por octavo mes consecutivo. Los servicios de alocamiento temporal, preparación de alimento y bebidas, aunque no se han recuperado del todo, también muestran ya una tendencia al alza, con un 33.4% a tasa anual en el valor de los ingresos, lo mismo que los servicios de esparcimiento culturales y deportivos que exhiban un crecimiento del 29% anual en los ingresos totales en julio pasado. Por último, el sector de la construcción, al que ustedes recordarán, apoyamos con un fuerte paquete de incentivos gubernamentales, comenzó ya también su recuperación. En el mes de julio mostró un alza de 32% con respecto al valor de su producción. Podemos resumir en una sola frase el momento actual. No hay indicador económico relevante de la ciudad que no apunte hacia arriba, que no forme parte de una recuperación en marcha, pero sostenida. Y aún hay buenas noticias. A pesar de las exigencias extraordinarias, las finanzas de la Ciudad de México siguen siendo garantía de estabilidad y responsabilidad financiera, tanto para nuestros habitantes como para el resto del país. Nuestra urbe sigue siendo la entidad con mayor autonomía financiera, pues el 50% de sus recursos son propios y su deuda pública como porcentaje de su producción es más baja que el promedio nacional. Entre enero y junio de 2022 ingresaron a las arcas públicas de la ciudad 139.829 millones de pesos. Con eso estamos recuperando los niveles de ingreso de nuestra ciudad. En un tiempo récord, luego de una caída nunca vista de la actividad económica. Ese monto es mayor a lo esperado. Todo un síntoma de dinamismo y recuperación. Esto también refleja la economía real, fruto de políticas, acciones e innovaciones tributarias que han consolidado una administración y una tesorería más eficiente, con menos trámites, más cercana a la gente, más flexible, transparente y libre de corrupción. En este proceso hemos recibido un gran apoyo del Gobierno de México, ya que hemos podido concretar importantes convenios adicionales. Hacer más con menos significa esto y mucho más. Hemos actuado con absoluta responsabilidad financiera. Al final de la actual administración no entregaremos una ciudad hipotecada. Entregaremos una ciudad con un endeudamiento menor en términos reales del que recibimos en 2018. Con responsabilidad, sin corrupción, con disciplina financiera, con la contratación oportuna de la deuda en las mejores condiciones, con plazos más extendidos y bajos tipos de interés, esperamos cerrar el año con un desendeudamiento real ya de 3.7% con respecto al cierre de 2021. El nuevo financiamiento contratado ha sido rigurosamente etiquetado y dirigido únicamente a detonar proyectos de infraestructura, especialmente de movilidad. Por estas cuentas que hoy hemos venido a rendir ante esta soberanía, la Ciudad de México ha recibido el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda Federal y asimismo, en noviembre de 2021, la agencia calificadora Fitch, una de las más importantes del mundo, nos colocó como el gobierno subnacional mejor evaluado de toda América Latina por el manejo responsable de la deuda pública que estamos haciendo en estos años. Por su parte, las calificadoras Moody y Standard & Poor's también nos otorgaron a la ciudad la máxima escala de calificación conforme a cada uno de los estándares y cada uno de sus métodos que son diferentes. Señoras y señores diputados, adicionalmente, puedo informarles que hemos logrado gastar mejor. Al cierre del primer semestre de 2022, el gobierno de la Ciudad de México presenta un avance del gasto neto de 143.865 millones de pesos, lo que representa el 59.1% del presupuesto anual. En otras palabras, a mitad del año, existe un avance del gasto de casi dos terceras partes del presupuesto total. El gasto eficiente y austero de los recursos públicos ha permitido que entre 2019 y 2022 se hayan direccionado 90.782 millones de pesos a proyectos de inversión pública. Dinero nuevo y fresco para la sustentabilidad material de nuestra vida en común. Aún es insuficiente para el tamaño de nuestros desafíos, pero allí está la base que dará viabilidad a la infraestructura vital de la ciudad, al menos para lo que resta de la década. La inversión en infraestructura social y obras en este sexenio es 30% en términos reales mayor a la realizada en los primeros cuatro años de la administración previa. Con la creación de dos nuevas universidades, seis preparatorias, tres hospitales y cumpliendo con un compromiso ineludible con la reconstrucción de viviendas afectadas en el sismo de 2017, que son ya hoy una realidad. Destacan además las inversiones de cerca de los 300 pilares, que hasta junio han recibido 1.118 millones de pesos, el mantenimiento de planteles educativos de nivel básico a través del programa Mejor Escuela, con aproximadamente mil millones de pesos, la ampliación y modernización de la infraestructura de salud y los más de 700 kilómetros que terminaremos de construir de senderos Camina Libre, Camina Segura. Por su parte, la movilidad se está transformando. Modernizamos y ampliamos la red de transporte público a través de un sistema unificado, eficiente y digno. Mejoramos la movilidad y el transporte en las zonas populares periféricas de la ciudad que históricamente no habían recibido atención, con las dos líneas de periférico más grandes y modernas del mundo y con el telebus elevado, una innovación creada orgullosamente en la Ciudad de México. Y estamos en plena modernización de la indispensable línea 1 del metro y de la subestación eléctrica de alta tensión Buentono, entre otros proyectos. En materia de sustentabilidad ambiental, se han recuperado y o creado 16 parques y bosques. Se han destinado 4 mil millones de pesos al programa, al TEPEL, para mejorar y mantener el suelo de conservación y apoyar de forma directa a los productores rurales. Y hemos brindado financiamiento a proyectos para impulsar la sustentabilidad, como la estación de transferencia y la planta de selección en Azcapotzalco. Con el programa ambiental y de cambio climático, se han sembrado más de 34 millones de árboles y plantas, casi 10 veces más de lo que se sembró en los seis años del gobierno anterior. Logro de la Secretaría de Medio Ambiente, por lo cual acabamos de recibir un primer lugar internacional por nuestro esfuerzo para combatir el cambio climático y como ciudad verde. Además, se construyen los techos de la Central de Abastos, junto con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, la planta fotovoltaica urbana pública más grande que tenga cualquier ciudad del mundo. Por otro lado, el apoyo a los grupos más vulnerables es prioridad absoluta. Se han destinado más de 50 mil 948 millones de pesos para otorgar sin condiciones ni intermediarios transferencias directas a millones de personas. Un compromiso central de nuestra jefa de gobierno es con sus trabajadoras y trabajadores. Ha sido y seguirá siendo el incremento en sus percepciones al personal de base y sobre todo a nuestras policías. Desde 2018 se autorizó el aumento del 9% a 83 mil 699 mujeres y hombres policías activos sostenido a través de estos cuatro años para acumular un incremento de 45% acompañado de promociones, capacitación, mejores instrumentos de trabajo y ascensos de grado. De igualmente, el gobierno de la ciudad y el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México han acordado incrementos salariales sostenidos para el personal de base y técnicos operativos. Hoy nuestras personas trabajadoras reciben 24.2% más salario en términos que en 1918. El gobierno de la Ciudad de México también trabaja en compras ágiles, transparentes y abiertos a la competencia a través de plataformas transaccionales que además de conseguir mejores condiciones de mercado reducen espacios de corrupción. Innovación tecnológica, seguimiento inteligente, consolidación de compras, austeridad e integridad de nuestros funcionarios son ingredientes necesarios para obtener precios unitarios hasta 20% menores a los que la ciudad contrataba en 2018. Somos un gobierno eminentemente popular. Nos debemos al pueblo y sus necesidades son nuestra primera prioridad. Hemos construido una ciudad mejor con la jefa de gobierno de abajo hacia arriba. Esta administración venció la lógica cortoplazista y ha embarcado a la ciudad en la construcción duradera de derechos y en proyectos de infraestructura indispensable. En resumen, entrego a esta soberanía las bases, las fortalezas y los fundamentos que estamos edificando ahora. Insisto, ahora, luego de haber vivido una crisis de una gravedad y una dimensión nunca vista en muchas generaciones. Nos levantamos y entre todos salimos adelante. Más que triunfalismo es el reconocimiento de una ciudad resiliente, trabajadora, que ha roto inercias, que venció la crisis y que está en plena marcha. Aquí tienen, señoras y señores diputados, las cuentas públicas claras, accesibles y demostrables a las que nos debemos las y los funcionarios obligados. Las cuentas de un gobierno que está cumpliendo, que está con su gente bajo una conducción firme en una ciudad innovadora y de derechos, a partir de una apuesta por gobernar de manera diferente, con honestidad, honestidad que da resultados. Muchas gracias. Gracias.